Ushuaia presentó la temporada de verano 2025 ante cientos de operadores nacionales y regionales. La Secretaría de Turismo de la Municipal de Ushuaia participó junto al Instituto Foguino de Turismo y los municipios de la provincia en la presentación de la oferta turística de la capital foina ante más de 250 operadores nacionales y regionales. Ayer la Secretaría de Turismo, Viana Manfredotti, destacó que fue muy celebrada la iniciativa de accionar de manera conjunta las instituciones públicas y privadas de las tres ciudades y esto, sin lugar a dudas, nos permitió ofrecer mayor volumen de acciones. La presentación tuvo lugar en el Hotel Casa Lucía de Buenos Aires, donde participaron cientos de operadores del país. En ese momento, la funcionaria municipal presentó la diversidad de productos y servicios con los que cuenta Ushuaia y se completó la agenda de entrevistas privadas con operadores, con quienes tuvieron la oportunidad de conversar en forma detallada. Asimismo, Manfredotti destacó que es importante compartir estos ámbitos con los operadores del turismo local, teniendo en cuenta que son los que hacen receptivo y trabajan sobre la oferta y la demanda. Esta instancia de trabajo nos permitió abordar diferentes temas como la matriz de productos turísticos municipales, continuo desde la actual, como así también la potencial para avanzar junto a los operadores de Ushuaia sobre la comercialización y la operación de nuevos productos que estamos incorporando a la matriz. Informó para el equipo de TVN, Nicolás Fiocchi. Gracias.